Ah, me pregunto qué habrá pasado aquí. Sí, bueno, supongo que ya no queda Oreo en la casa. Aunque, creo que tengo un paquete más en la cocina. ¿Dónde está mi caja? Aquí está. ¡Ay, no! Supongo que Sam también llegó a mi escondite. Chicos, estoy harta de ese slime. Necesito pensar en cómo castigarlo. Haré un gran pastel de Oreo y no lo compartiré con Sam. Eso le enseñará. Así que, también necesitaré esto. Muy bien. Creo que tengo todo lo que necesito. Chicos, creo que va a ser un pastel sin mí. Tengo que hacer algo al respecto, así como, ¡ahora! Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un gran pastel de Oreo. Voy a mezclar los ingredientes en este tazón. Para empezar, necesitamos unos 530 gramos de harina. Sin embargo, si van a intentar esta receta, la cantidad de harina que tomen dependerá del tamaño de su pastel. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? Los chicos y yo estamos haciendo un pastel de Oreo. Ahora tenemos que añadir polvo para hornear 16 gramos. Ah, ¿y por qué no me invitaste a hornear contigo? Es hora de un poco de cacao en polvo. Vamos a añadirlo a nuestra harina. Ah, ya lo veo. Ahora no me habla. ¿No tienes ni idea de por qué te guardo tanto rencor? Bueno, aún no he aprendido a leer tu mente. ¿Qué dices de esta evidencia? ¿Eh? Oye, no fui yo quien se las comió. Fue Pelusa. Lo hizo con sus propios dientes. Sí, claro. Solo que Pelusa no come galletas. Ahora solo tenemos que mezclar todos los ingredientes. Así, ¿ven? Ahora tenemos que... batir 14 huevos. Por lo tanto, les sugiero que tomen un tazón grande y profundo. Es más fácil y rápido batir huevos con una batidora. Pero si no tienen una, pueden hacerlo con un batidor a mano. ¡Entrega de caramelos! Menos mal que no son galletas, Oreo. Chicos, Sue no quiere perdonarme. Por favor, comenten en este video y díganle que soy un slime bueno. Para que la galleta sea dulce, añadiré un montón de azúcar en polvo. 350 gramos. Ya está. Listo. Tengan cuidado con la batidora en este paso para asegurarse de que el azúcar en polvo no vuele por todas partes. ¿Qué tal si agregamos un poco de sal también? Sí, seguro. Añadamos un poco de sal. Ay, casi me olvido. Debemos añadir 210 gramos de aceite vegetal. Ahora tenemos que mezclar todo con cuidado. Bien, Sammy. Chicos, hagamos una encuesta. ¿Les gustan los pasteles? Escriban en los comentarios cuál es su tipo favorito. ¿De chocolate, de bayas o tal vez pastel de helado? Personalmente me encanta el pastel con frutas y crema batida. Bien, es hora de mezclar los ingredientes para el pastel de Oreo. Tal vez será mi pastel favorito de ahora en adelante. Sue, hay algo que necesito decirte. Si es algo urgente, te escucho. Ay, quiero hacer una confesión. ¡Fui yo! ¡Me comí todas las galletas! Pero estoy listo para hacer lo correcto. Así que te compré un paquete nuevo. Aquí tienes. Todas estas galletas son tuyas. ¡Qué amable de tu parte! Incluso podemos usar estas galletas para rellenar nuestro pastel. Además, estoy muy contenta de que no hayas tratado de salirte con la tuya y hayas dicho la verdad. Por cierto, nuestra masa está casi lista. Solo tenemos que añadir un poco de leche. Esta es la masa de chocolate y leche que hicimos. Ahora vamos a verterlo en nuestros moldes para hornear. No hay necesidad de apurarse. Es importante tener suficiente masa para ambos moldes. Sí, parece que va a quedar una galleta gigantesca. Es hora de poner nuestra masa en el horno. Mientras nuestra masa esté en el horno, Sue y yo vamos a hacer el relleno. Necesitamos 400 mililitros de crema batida y galletas Oreo. ¡Mmm! ¡Yom, miom, miom! ¿Y? 15 gramos de azúcar en polvo, Sammy. ¡De acuerdo! Primero mezclaremos la crema. Y azúcar en polvo. Deben batirlo y obtener una mezcla espesa para que parezca una nube. Sam, ¿nuestro relleno parece una nube? Déjame ver. Es una nube bastante esponjosa, igual que la de verdad. Ahora vamos a romper las galletas que Sam me dio. ¡Mmm, miom! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ya te dije que lo siento! No, Sammy. Las necesitamos para nuestro relleno. ¿Sí? Ah, bueno, entonces está bien. ¿Sabes una cosa? Vamos a añadir todas nuestras galletas a la vez. ¡Aquí vamos! Ahora vamos a mezclar la crema batida y las galletas rotas. Con mucho cuidado. Quiero asegurarme de que nuestra nube se mantenga esponjosa. ¡Una nube con galletas es un milagro! ¡Ah! ¡Es hora de sacar la masa del horno! ¡Oh! ¡Apúrate y salva esa masa! ¡Guau! Nuestra galleta se rompió un poco, así que ahora parece un volcán explotado. ¿No te parece que está un poco alto para hacer una galleta? Sí. Así que cortaremos con cuidado la capa superior. ¡Bien! Tengan cuidado. O mejor díganle a un adulto que los ayude. ¿Puedo tomar la tapa de la galleta y probarla? ¡Claro! Si puedes cargarla. ¡Sí! Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para probarla. Mientras Sam prueba la tapa, pondremos el relleno en nuestra base. Cuanto más relleno haya, mejor será el sabor. Pero hay que tener cuidado con los bordes. Así está bien. Creo que es suficiente. Ahora solo tenemos que emparejarlo todo. Y el toque final. ¡Hermosa! ¡Guau! ¡Es una galleta gigante! Sí. Hicimos una Oreo que será suficiente para todos. Sí, porque yo no me la podría comer solo. ¡Oye, Sam! ¿Qué? ¡Estoy bromeando! ¡Vamos a tomar un poco de té! ¡Aquí tengo todo listo! Chicos, si les gustó este pastel galleta, presionen Me Gusta a este video. Y escriban en los comentarios si les gusta el Oreo, tanto como a nosotros. Oye, Sue, si me como todas las semanas, ¿también harás un pastel con ellos? Adiós, chicos. Sam, tengo que hablar seriamente contigo. Adiós, chicos. Sue, por favor, estoy bromeando. Adiós, chicos.